de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Señoras, también recordarles que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales en Instagram como revolafórmularadio.de o en TikTok, nuestro canal de YouTube y también en Spotify, estamos como La Fórmula Radio. Aquí seguimos con el contenido. Señores, yo no sé si a ustedes la ha pasado de gente como que nunca cierra un capítulo. Sí, hay gente como que nunca cierra un capítulo y en el caso de... y hablo ahora por la canción nueva de Luis Fonsi, que todo el mundo dice, eso fue a Damaris López. Yo digo, de verdad, a esta altura de juego seguimos con este tema. Yo tengo una semana discutiendo con gente sobre eso. ¿Uno frito con salame? Mira, Wanda, tengo una semana discutiendo sobre eso, que cómo es posible que Luis Fonsi a esta altura de juego va a saltar con un tema para Damaris López. Un hombre que ha tenido ya matrimonio. Luis Fonsi, todos los temas de Luis Fonsi son de amor, desamor, de tiradera, de qué sé yo qué. Gracias, gracias, Moise, que fuiste tú que lo dijiste. La gente sí es loca. Todos sus temas son así. Desarrollate, hijo mío. Hace tres años que esa gente se divorciaron. Trece años. Él tiene una pareja con hijos. Ella tuvo pareja, tuvo una hija y tiene otra pareja. Entonces ya está bueno. Ella sí aprovechó. Sí habla ella. Y ha hecho comentarios. No, no, no. No, no. Vamos a ponerlo en contexto. Ella sí aprovechó el tema de la pena, de su cáncer, del abandono, de los cuernos, del libro y demás. Quien sea y quien se mantuvo en silencio. Oye, un caballero, eh. Siempre lo he dicho. Y creo que si hay algo de aceptación el día de hoy hacia la carrera de Luis Fonsi, mucho antes de Despacito y el exitazo mundial, es que él mantuvo el silencio a pesar de que había ataques directos hacia su nombre y hacia su persona. Y siempre se manejó. Entonces, yo creo que el morbo de todas estas relaciones de Shakiri Piqué, Karol G y Anuel, Anuel y Yailin, Tecachi, y todas hierbas aromáticas de relaciones sentimentales en la industria. Entonces, ahora que llega ese título, entonces todo el mundo anda loco diciendo que eso fue para Mari López. Incluso yo me reí muchísimo porque él justamente al día siguiente de que todo el mundo estaba con esa vaina, él estaba felicitando a su esposa que cumplía años, a Aguera López. Bueno, Kenny, yo te digo que la letra de la canción... Dale, manita. Tú lo piensas, tú dices cuántas situaciones ha pasado Luis Fonsi que puedan representar esa canción. Tú sabes, no sé por qué la gente dice hace 13 años o 14 años que ellos tenían esa relación. La canción se llama Pasa la Página y dice, Pasa la Página, no eres la víctima. Para que te quieran no hay que dar lástima. Es lo que... Entonces, como ese pedacito de ahí es lo que la gente ha entendido. Como que lo asocia, lo asocia. Y te voy a decir una cosa, y ese tema le sirve a Shakira, a Karol G, a Noel, a Becky G, a todo el mundo le sirve. A todo el que lo han dejado que ha sido todo el mundo. Que ha pasado la página. Pero que la música se trata de él. Y por si mucha gente no recordaba, más o menos la historia de ellos dos, en el 2001 ellos se conocen, pero no fue hasta el 2006 que se casan. Sin embargo, tres años más tarde, a lo mejor del 2009, ellos anunciaron su divorcio. Incluso la misma... Luego de una... Bueno, sí, de la mastectomía que le hicieron a ella. Exactamente. Que él pasó, él estuvo con ella durante ese tiempo, pero ya ellos no... No, era... Estaban por una cuestión moral. Ellos estaban porque tenían que pasar ese proceso. Claro. Bueno, lo que ella confesó en ese momento a Rojo Vivo fue que él la dejó por teléfono. Además, lo acusó de ser infiel y de decirle que no la deseaba como mujer tras la mastectomía. Entonces, mi amor, ¿quién debe superar en esto? La que debe superarlo es ella. No, no, pero si ella lo superó porque ella no habla del Fonsi. No, pero... No habla de él porque cuando ella estaba en el programa todos los temas... No mencionaba. ¿Tú te acuerdas una vez que estaba un... Después de cómo lo dejó. ¿Tú te acuerdas una vez que estaban haciendo un plato y ella dijo... Y entonces el tipo le dijo, despacito, despacito. Despacito. No, tú lo puedes decir que también fue un problema. Y él fue al programa incluso y ellos hablaron y normal. Pero le sacaron muchísimo partido a eso porque cada vez que él iba había como una cosa de que él le entrevistara. Entonces... Y ella participó alguna vez en una entrevista con ella. Él, digo, él incluso pensaba... Mucha gente de Telemundo pensó que él no iba a aceptar que ella hiciera la entrevista y él fue todo un caballero y dijo que sí. Es que él lo superó. Porque él era... No, porque él dijo yo soy muy feliz. Pero entonces ahora ¿quién es que estamos acusando de no haberlo superado? Es a él o a ella. El público. El público. El público. Por la canción, por lo que ha lanzado. Porque el público entra en interpretaciones de una vez. Y cuando el público lo hace, me muero, es por algo. Y yo te voy a decir una cosa. Pero si es la entrevista y ya habla. Y yo te voy a decir una cosa. Y para mí, quien duró mucho para superarlo fue ella. Y ella fue inteligente porque le sacó cuarto también. Le sacó provecho. Por eso 13 años más tarde porque siempre la víctima es la víctima. Dale, dale. Que una sola persona. Yo lo veo muchísimo más grande. Que yo me identifico, por supuesto me identifico. Que yo en muchos momentos me he querido deshogar con muchas personas. Con muchas. Con gente con quien he tenido una relación. Con medios de comunicación. Este, con amigos. Con familiares de amigos. Con que yo he querido decir ya, pasa la página. Por supuesto. Pero pero no no es una canción que va directamente a una a una sola persona. Ahí está. Lo que pasa es todo lo que pasa. Te voy a hablar desde el punto de vista de hombre. Mira, desde el punto de vista del hombre. Cuando uno es caballero que no le gusta hablar de sus relaciones pasadas. Uno se comporta así que le hablen lo que quieran porque al final lo que es el que lo sabe. En el 2006 él tuvo que mandar un comunicado y aclarar. Pero no dijo todo lo que no dijo todo. Él dijo que Él aclaró lo que ella dijo. De ellos dos que lucharon entre los dos pero al final cada uno tiene su verdad. Cada uno Claro, lo que te estoy diciendo es que él no dijo su verdad de que por qué la dejó de que él estaba alto nada de eso. Bueno, y entendió que fue porque es muy duro y tú sabes aquí que aquí tenemos un ejemplo. Y vamos a ponerle a llamarlo con nombre y apellido. Dale, dale, dale. ¿Por qué se dejó de Diana Bell? Por eso mismo. Porque tuvo cáncer, tuvo que amputarse, hacerse la mastectomía y ella no quiso seguir con ella. ¿Qué es su derecho? Bueno, está bien, pero coño. Sí, está bien, está mal visto ante el público, ante la gente, pero ese es su derecho. Ese es su derecho al final. Si él no quiere tratar con una persona así. Sí, en la buena sí, pero en la mala no. Pero ya en sentido general, quizás si traemos el último caso, recuerden el caso de Gaby Arreaza, que ella con el tema de su cáncer, toda esa situación y de pronto su esposo, quien era su esposo, salió de la ecuación y ellos se separaron. Y es lo que te digo, la gente interpretó quizás que eso vino después, pero quizás había una situación anterior y ellos tenían mucho tiempo separados y tú no conoces lo que pasa en una relación. y eso fue lo que detonó. Sí. Exacto, eso fue todo. Pero yo creo que lo más importante que Luis Fonsi está muy bien, a la gente que lo suelta, Luis Fonsi ya entra en su tercera fase de La Voz España. De La Voz España. Está ahí con Malú, Pablo, y está con Antonio Orozco, o sea, y le ha ido muy bien. No, y que después de 13 años tú no piensas en esa gente porque yo no sé ni, pero hace cinco años atrás con quién tú estabas, ni eso tú lo recuerdas. Yo sí, yo sí. Que sueltenme. No, porque tú tienes memoria siempre, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos a la pausa. Vámonos. 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 Vámonos.